Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas a Susurros del Papel. Hoy estamos en la Plaza de España de Málaga, esperando que salga la primera actuación del día, porque ayer se inauguraron las luces de la calle Lario, del Marqués de Lario, y entonces aquí está el árbol de Navidad, que aún está apagado, pero ayer ya se inauguró. Lo que pasa es que no han dicho el horario de las actuaciones para que no se agolpe mucha gente, pero con todo y con eso, ya veis que aquí, vamos, que si encontramos huecos, te chorras. Bueno chicas, este sería el segundo de mi árbol, que le he puesto este espumillón, va pegado con cinta térmica, yo he hecho exactamente igual que enseña Mónica del canal Scrappin en su canal. Entonces, yo no lo he grabado porque ya tenéis el tutorial que ha hecho ella. Entonces, lo que sí, ahora voy a grabar, que he cortado un cachito de alambre del rosa, le he hecho aquí una incisión con el cúte en el cono B, y he metido ahí el alambre, o el alambre E planito, ¿veis? Entonces, lo he metido ahí, y ahora para que se me quede ahí bien sujeto, pues le voy a echar un poquito de silicona caliente, ¿veis? Que se lo voy a poner, vamos, que no me diga que he desenchufado el... El este de silicona, espera, que no voy a enchufar. Si veo, porque es que veo menos, que bebe leche. Ala, ahí. Entonces, aquí, para que no se venga para adelante el árbol y tal, pues no se va a venir, pero bueno. Le voy a poner aquí, ¿veis? Un pegotito de silicona. Ahí, ahí pegado. El espumillón este es muy chulo, llevaba estos medallones, y entonces, pues, yo lo he usado para hacer este. Esto iría, tenéis que darle una curvita, yo le voy a dar esta, y aquí le voy a hacer... Uy, que me tengo todas las manos, ya de silicona. Voy a hacerle un pequeño ganchito, ¿vale? ¿Para qué? Para colgarle ahí, esta niña, no le voy a ponerle, porque ya lleva este hada o este ángel, un poquito de algodón, ¿veis? Que, bueno, que lleva sus propios leds, ¿veis? Y se enciende. Y esto va a ir colgado aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, hacerle como una especie de gancho a la altura. También se puede cortar, ¿eh? Pero yo no lo voy a cortar. A ver. Así, una especie de gancho para que quede... Se viene para adelante por el peso, ¿vale? Pero luego no se va a venir, ¿vale? Y este, que es la lulet, pues, lo pegaré por aquí. Incluso más. Le voy a dar más altura. Así. Se viene, os digo, que se viene para adelante por el peso. Pero para eso compré, que ya os enseñé, este cacharrito, que si se viniese para adelante, se le pondré ahí, ¿vale? Va ahí metido. Y aquí vendría heladita este. Así. Tal que así. Y esto, pues, se lo voy a meter aquí para poderlo... Espera, es que, claro, al yo pegar esto, esto se viene para acá. A ver, voy a ver lo máximo. Ahí. Y este voy a intentarlo bajar un poquito aquí abajo, que me da igual. Ahí. Y esto, pues, lo metería por aquí. Y así, ¿vale? Que se vea un poquito el cable transparente. Así. Si vemos que no, pues, lo metemos más para adentro. Pero yo creo que así va bien. ¿Veis? Y quedaría tal cual. Así. Pero, antes de pegarle aquí las luces leves, que ya no oscila, ya no se viene para adelante. Le voy a dar más forma ahí para que quede más alto. Es que pesa, ¿eh? Esto también lo puedo colgar aquí. Y también tiraría del chisme. Entonces lo puedo pegar aquí. A ver, ¿cómo se cambian las pilas? Se cambian por aquí. Esto es lo que pondría aquí. Y esto, pues, lo que diera. Así. Ahí. ¿Veis? Quedaría así. Encendido. Pero antes de pegarle ahí las de estas, las luces, que bueno, se lo puedo pegar ya si quiero. Aquí. ¿Veis? Así. O incluso así. No. O está nada así. Le pego aquí un poquito de silicona. Y esto iría ahí. Cogido ahí. Y esto así. Ahí. ¿Veis? Iría así. Ahí. Y la niña iría, pues, oscilando para allá y para acá. Voy a ponerle el ganchito así. 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 Que me gusta. Y ahora, pues, nada. Voy a ir pegándole la bolita rosa que me han sobrado. Pues se las voy a ir metiendo por aquí y se las voy a ir pegando. Esto me gusta que esté más separado. Ahí. Incluso, a ver si pudiera. Así. Esto se le puede poner ahí. Para que la niña quedara como más despegada. Así. Vamos a ver. Así. Ahí. No tanto. Así. Y ya. A ver ahí así. Que quedara un poquito más despegada. Así. Y ya voy a apagarlo. Voy a ir dándole forma al gancho. Si necesitara más fuerza, pues. Le tendría que poner un palito. De aquí a aquí. Que quedara así. Pero bueno, no. Yo creo que así también queda bien. Así. ¿Veis? No queda muy, muy, muy. Pero queda ahora. A ver. Así. Y ya después iríamos moldeándolo. Y ahora voy a pegarle la... Las bolas. Las bolas que me han sobrado del otro. Y esto es exactamente igual que lo hizo ella. Voy a pegarle las bolas para después aprovechar el plano que tiene, que era para meter el lacito y ponerle unos lacitos. Entonces... Se las voy metiendo. Queda muy poquita. ¿Veis? Ya la que... Quedan 1, 2, 4, y 5, creo. 5, 6, y 7, 7, 8, queda mucho. Aquí hay otra. Entonces se las voy a ir metiendo por los huequitos que yo vea. Y aprovecho el plano para hacerle un lacito después y pegárselo. Voy a meterle otro. A ver. Aquí. Ahí. Voy a ponerle otro. Pues por aquí. Que aunque por detrás no se vea, pero... Uy. Pues de otro hijo. Y muy bien que era más que tenía ojo para el scrap. Resulta que me he equivocado. Voy a pegarle otra, por ejemplo, aquí. Y otra voy a pegarse... Aquí. En los de estos colgadores lo que haré es pegarle un lacito, un lacito rosa. A ver, por ejemplo, aquí hay un hueco, pues aquí. No, es hueco, ¿eh? Bueno, ahí. Y este... Que es la última que tengo. Aquí. A ver, vamos a pegarse, por ejemplo, aquí. Así. Que quede derecho para que la niña tenga más volumen. Ahí. ¿Veis? Y así, pues, me quedó el segundo árbol. Andando. ¿Veis? Porque la... La de estas, las estrellitas que tiene por detrás no llevan purpurina. Y entonces, pues, así. Esta pongo aquí. Voy a echarle un poquito más de silicona. Y que me quede ahí. Entonces, para que me quede ahí, lo que voy a hacer va a ser ponerle aquí una mariposa, una estrella. Lo que tenga, que lo tengo. Compré esta mariposa. Que llevan... Ahí. Eh... Llevan... Una pinza. ¿Veis? Llevan esta pinza. Y voy a ponérsela ahí. De tal modo que no se me venga para abajo la muchachita. Mira, aquí hay que dar otra bolita, que esta era la que no tenía colgante. Pero no importa, se la voy a pegar. Y así quedaría el segundo de los arbolitos. Pues este es el segundo árbol de Navidad. Voy a tirar esto. Esto está todo lleno de purpurina. Yo, lleno de purpurina. Todo está lleno de purpurina. Bien, bien, bien. Pues mirad. Así ha quedado el árbol. Claro, cuando yo lo pongo de pie, esto queda despegadito de... Esto queda despegadito del árbol. ¿Veis? Pues ya tengo dos. Espero de verdad que os haya gustado. Y si es así y me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre me comentáis y que siempre estáis ahí. Un beso para todas. Cuidaros. Y si queréis, hasta la próxima. Chao. Chao. Fizca. 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 Con la aguja. Con la visión del rujo. Tu sonrisa. Cuenta de tu escala. En tu escala rosa. Te hago laAdam en el canal. Es estacional. No pesca. Tienes una lata tuya Una luz tienes que de nuevo Todas dicen ya porque tú Tú, 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 eres tú y me dejaron Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap